Muy buenas tardes amiguitos y amiguitas. Disculpando primeramente el llorido de los terneritos, vengo a invitarles a un nuevo videito. Y el videito, como les dije en el anterior video, que iba a cambiarle a una maceta colgante a este cactucito. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Pero vamos a sacarle, vamos a verle cómo está. De raíces está muy bien. Miren amiguitos cómo está. La mamá de los terneritos no está aquí, está por allá. Por eso es que están llor y llora. Para poderle cambiar de sustrato, voy a sacarle un poco de este sustrato. Y tiene muchas raíces, les comento amiguitos. Las raíces están muy buenas. Ya hice otro lugarcito para trasplantar. Aquí están estos niños que han estado por acá a este lado. Pero hay que ponerles ahí mismo. Esta plantita le voy a sacar para ponerla en otro lado. Miren, es una chabelita. Este es el cactucito que siempre me está floreciendo. Ya era hora de cambiarle de sustrato. Por aquí hay unos dijitos con raíces. No sé si me estén viendo bien. Uy, por aquí se me... Se me ha querido quebrar uno. Creo que ahí voy a traer un trastecito para ponerle el sustrato que le estamos sacando. Me olvidé del trastecito para el sustrato. Este sustrato está bien suavecito, suavecito. Lo cual quiere decir que todavía está bueno. Espero de ponerle un poco más de mezclarle, ¿no? Y a esta plantita vamos a ponerle en esta maceta colgante. Espero que estén pasando bien este 2024. Ya que nosotros sí entramos en una crisis, amiguitos. Como ya han de haber escuchado en las noticias, estamos pasando por una situación bien dura. Pero bueno, hay que agarrarse de la mano de Dios. Él es el único. Por acá tenía un poco de sustrato. Voy a echarle un poquito de abono de pavo. Como la matita está grande, entonces no le pasa nada. Y con la tierrita más encima. Ya estoy haciendo caer todo. Por lo que estoy en nuevo lugar. En nuevo lugarcito. Como ven, aquí abajo estoy en el jardín de aquí abajo. Ahí sí quiero ponerle a que cuelgue. Que me dé florecitas. Porque este sí que sabe dar flores. Mi nenita está llorando. Pero ya se fue mi hijo a traer las vacas. Como ya es tarde. Se fue mi hijo a traer las vacas. Para darle este tita a los terneritos. Yo también me pongo a hacer el video bien tarde. Esperando que no me coja la noche. No, no, no. Creo que ya está mi plantita. Nooooooo. Nooooooooo. yo dejé de hablar pero la ternera no deja de hablar ya va a empezar a ser frío pero bueno nosotros seguimos aquí ya está mi plantita voy a ponerle los ganchitos y ya vamos a ponerle por acá para poderle colgar ya miren como quedó está bien grande ya le voy a colgar amiguitos en esta maceta que igual le hice colgante miren es de un galón grande no sé aquí le llamamos galón poma botella me regaló mi hermana esos botellones de agua aquí le vamos a poner a ver aquí le vamos a poner a esta plantita para que cuelgue no sé no me acuerdo en sí el nombre científico pero le dicen patas de canguerejo ya amiguitos les puse pausa porque los aviones se propusieron a pasar aquí le vamos a poner esta plantita que igual este es esta es una plantita que me regaló la señora Rosita me estoy haciendo bolas que es una colgante miren esta es una crásula sarmentosa esta de aquí y esta de acá es una una plantita que tiene que da unas flores moradas yo siempre quise tener esta planta y no había el momento o de comprarme o de conseguirla hoy ya la tengo y gratis una vez me eché al robo donde era en un parque porque en el parque sabe haber un montón en los parques ahí de la ciudad hay un montón yo me fui y me cogí una patita pero no será que le hice mal la siembra no sé pero no se me dio acá le vamos a poner otra plantita otra crásula sarmentosa igual que me regaló la señora Rosita Dios le pague señora Rosita ella es mi fiel seguidora esta tiene una tradescantia una plantita de ay no sé cómo se llama esa plantita que tengo por allá que siempre me está regalando flores la señora Rosita mismo me regaló unas florecitas esas plantitas pues y ahora tengo una grandota entonces aquí tengo otra espero que no se me quiebre así es como están mis plantitas aquí hay una aquí hay un ched un burrito eso voy a ponerle plantando en otro lado o tal vez le prenda aquí mismo como es grandecita la maceta no hay problema creo que aquí mismo le voy a poner a este hermosito no me acuerdo que le iba a poner más aquí aquí le voy a poner a este hermosito ya amiguitos miren cómo quedó ahorita a ella la voy a colgar si tengo ahí sitio para colgarle mire ya saludará buenos días buenas tardes porque ya es tarde amiguitos aquí en esta macetita esta macetita es reciclada me encontré en la basura botada aquí vamos a ponerle unos calanchoes igual que me regaló la señora rosita les comento que hasta los calanchoes están comiendo los caracoles ahí tengo cuidado mijo mira aquí está este aquí está eso ya ver ya ahora esta le ponemos aquí y la otra aquí sí mi amor espérate ahí pongámosle vamos a ponerle esta también aquí tenemos otro calanchoe cuidado uy qué duro que está sale sale ya esta tierrita está buena espérate amor esta tierrita está buena bonita está con todo todo este igual le vamos a poner por aquí la tierrita está buena así que por lo tanto voy a reutilizar en la tierrita me estoy haciendo bolas siempre estamos sacando los tréboles porque los tréboles son los que se chupan sus nutrientes de las plantitas ahí voy a ponerle espérate mi amor no le pongamosle a estas dos juntas eso lo vamos a poner aquí como les digo está como es esta maceta me encontré en la basura porque está un poquito rota por acá pero para mis plantas me sirve mucho vamos a ponerle una una de onion también ahí si si no le vamos a ponerle una tierra si no no le vamos a sacar la tierra a este porque está buena la tierra si si ya ahí vamos a ponerle esta tierra préstame vamos a ponerle más tierrita porque vamos a poner otras plantitas por acá vamos a hacerle un mini arreglo aquí le vamos a poner espérate mi amor no dejas ver la cámara vente para acá vente para acá vente acá vente ya eso ya ya saben que mi hijito siempre está conmigo él siempre donde yo estoy está él no importa que la mamá esté aquí juntos con él pero él está atrás mío siempre está conmigo mi hijito me hice bolas aquí pero ahorita arreglamos la situación amiguitos este es un sedum parece que es el maquinoy porque el sedum veo una colita de burro kimnachi no es mira más veo una colita de burro si es colita de borrego si es colita de borrego es o es no el sedum japónico tengo por arriba o sedum oro así que me hice bolas cuidado mi amor no tengo esta tierra si mi hijo trae le ponemos aquí ya estoy poniéndole así en una sola maceta algunas plantitas porque las plantitas como pueden darse cuenta son colgantes que me dio la señora rosita pero no tengo mucho espacio para ponerles colgando a estas pequeñitas espérate mi amor pongamos de acá ya bien esta si no que esta voy a ponerle ahí entonces por eso es que yo les voy a poner así pero las macetas me sirven entonces las macetas si las voy a guardar ay 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 ya se cayeron las plantitas por aquí esta una es un geranio ay 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 y es una chabelita ya te picó miren amiguitos estoy un poco lejos no la ortiga no le pongas papi ya te mordió aquí está otra chabelita no sé que color sea pero le vamos a poner aquí a ver ya vamos a poner más sustrato mami 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 pero si lo he escogido sin raíz no importa ojalá no importa ya para ver si se nos cría aquí aquí a ver ya ahí dejemos ya amiguitos voy a ponerle por allá si veré que ponerle por aquí ya voy a ver que ponerle por acá 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 mami acá mi amor ya voy a ver que ponerle que otra plantita ponerle aquí ah lo que le iba a poner lo que le iba a poner es estos estos cactus de navidad que me sobraron de la de la otra matita eso le iba a poner aquí como estas plantitas crecen altas las pequeñas las pequeñas van a quedar pequeñitas y colgantes y esta también está altísima si mijo esa también se acerta ya entonces vamos a ponerla en el puesto que se va a quedar pesado tatá mami yo no sé cómo avanza ay ay ya no le dije ya amiguitos aquí en esta este es lo demás del del galón miren cómo era que grande era bien grande aquí le vamos a trasplantar este colio colio que siempre ha estado en funda plástica desde que lo compré este me regaló mi hijito me dio comprando mi hijo ¿cuál hijo? un gaito pues amor ¿cuándo te voy a comprar yo? no sé amor cuando sea dale algún rato me hace comprar mi hijito entonces vamos a ponerle ya en macetita porque está años como cuatro años tienen el mismo en la misma tierra en la misma funda que le compré como ha estado bien ahí yo no le he hecho mucha atención pero ya es hora de hacerle de darle mantenimiento de darle una casita nueva y sustrato nuevo alimento nuevo ya agua ¿ya una vez le vas a poner agua? sí ya ponga el agua aquí espérate mi amor venga no te dije que le pongas agua quiero ponerle estos cactus que son de pascua porque este era sembrado aquí en este coquito y ya no tienen tierra entonces ya es hora de cambiarles de sustrato y de cambiarles de casita entonces voy a ponerles ahí también voy a ponerle un ¿de dónde está? acá de mi hijo no sé ¿qué es? está aquí espérate amor ¿qué también será? mira voy a ponerle un una crásula vamos a ponerle una crásula muscosa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me tiró la tía voy a ponerse saquito porque está resfriado ve mucha más ya ponemosle aquí ya amiguitos miren cómo quedó ya se me hace de noche así que amiguitos me despido me despido de ustedes deseándoles una feliz noche y una bendecida al resto de semana bendiciones para todos y hasta luego amiguitos como oscuros FOTO pesos en A A M M M M Gracias.